El lenguaje está en constante evolución. Muchas palabras que usamos a diario tienen orígenes muy curiosos y que tal vez ni te imaginabas y ni mucho menos sabías. Así que hoy te presento una lista de 10 palabras cuyos curiosos orígenes en algunos casos sorprenderán. ¿Te has preguntado cuál es el origen de la palabra siesta o el origen de la palabra ojalá? Pues aquí te lo explico y te aseguro que después de descubrir su origen no volverás a pensar en ellas de la misma manera. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. ¡Comenzamos! El origen de la palabra siesta. La palabra siesta tiene un origen muy curioso y procede del siglo VI cuando una de las reglas de los monjes benedictinos ordenaba que los monjes guardaran reposo después de la sexta hora, es decir al mediodía que es la hora más calurosa. El origen de la palabra té. Esta palabra es de origen chino. La palabra té se asocia a la provincia Fujian en China donde se pronuncia Tai y es ahí donde los holandeses importadores de té en Europa aprendieron a pronunciarla. A la misma vez los portugueses compraban té en Macao donde se hablaba mandarín y cantonés. Allí la palabra se pronunciaba cha, pero las palabras evolucionan y con los años el Tai se convirtió en té en España. Ti para los alemanes, té para los franceses y Tai para los ingleses e irlandeses que con los años acababa en ti. El origen de la palabra desastre. Desastre viene del italiano que a su vez viene del griego. La palabra desastre viene del francés desastre y está a su vez del antiguo italiano disastro que originalmente viene del griego. Dis prefijo peyorativo y aster estrella da lugar a sin astro que significa mala estrella. Vamos, una desgracia. Los griegos antiguos estaban fascinados por el cielo y la astronomía y creían firmemente en la influencia de los astros en los acontecimientos de la vida terrestre. Usaban esta palabra para quejarse de las inclemencias del tiempo o de las posiciones desfavorables de los planetas. El origen de la palabra canica. Hay quienes aseguran que el origen de la palabra canica proviene del germano knicker, bola con la que jugaban los niños. Y otros, quienes dicen que el origen de la palabra canica es prehispánico. En el juego prehispánico de canicas, un niño que verificaba cuál había sido la canica que había quedado más cerca del agujero, decía la frase canicanican, que significa aquí estoy. Se cree que el nombre del juego viene de esta alusión. Otro país que ocupa esta palabra es España. ¿Cuál de los dos orígenes crees que sea el correcto? Por favor, déjame tu comentario. El origen de la palabra lente. En el siglo XIV empezaron a fabricarse pequeños discos de vidrio que podrían montarse sobre un marco. Fueron los lentes de lectura. Como estos pequeños discos tenían forma de lentejas, se les llamó lentejas de vidrio. De ahí procede la palabra lente. El origen de la palabra robot. Aunque asociamos esta palabra con algo moderno, en realidad esta palabra es antigua. La palabra robot viene del vocablo checo robota, que significa servidumbre, trabajo forzado o esclavitud, especialmente los llamados trabajadores alquilados, que vivieron en el imperio austro-húngaro hasta 1848. Fue introducida en la literatura en 1920, en la obra RUR, Rusemon Universal Robots, de Karel Kappick. El origen de la palabra ojalá. La palabra ojalá sirve para expresar un deseo ferviente, y es típico escucharla en expresiones de deseo. Por ejemplo, ojalá te mejores pronto, ojalá tengas un buen viaje, ojalá no llueve el fin de semana, ojalá la pandemia termine pronto. Ojalá encuentren una cura para el COVID-19. Sin embargo, no todos sabemos que esta palabra proviene de una invocación antigua del árabe, Washa'halá, que significa quiera Dios. Este es el mismo significado que tiene en la actualidad este término en español. Un término muy usado en nuestro lenguaje diario que proviene del árabe, cuando la invasión musulmana tuvo mucha influencia en el idioma español. Es una evolución de la palabra Aushahalá, que también significa en árabe, si Dios quiere. El origen de la palabra salud al estornudar. La palabra salud al estornudar proviene de los años 590 de nuestra era, cuando la peste atacaba a Europa. Como esta enfermedad era mortal, al grado de acabar con un tercio de la población de ese entonces, se dice que el papa Gregorio Magno ordenó procesiones y plegarias constantes para combatirla a través de oraciones y el buen deseo dado a quien estornudaba, para que no fuera condenado a morir. Por lo que muchos invocaban la presencia de Jesús para curar al infectado, y de esta forma comenzó el origen de decirle a quien estornudaba Jesús o salud, como una muestra de solidaridad y bendición. El origen de la palabra teporocho, que se dice en México. Resulta que todo comenzó a principios del siglo XX, cuando en las calles de los barrios céntricos de la Ciudad de México existían personas callejeras a las que les gustaba beber alcohol de una manera crónica. Como plan con baña, los comerciantes idearon un remedio para la resaca de estas personas, que consistía en una bebida hecha con hojas de naranjo y canela, pero con un piquete, o mejor dicho, con alcohol, porque se pensaba que eso aliviaría su cruda. Era llamado como un té y se vendía a 10 centavos en aquel entonces, pero al ver que era un gran negocio, otros comerciantes comenzaron a vender este té más barato, es decir, a 8 centavos. Para llamar la atención de las personas a las que les gustaba beber este famoso té, ponían letreros que decían té por 8 centavos. Fue entonces cuando los clientes llegaban a estos negocios a pedir un té por 8. Poco a poco con el tiempo comenzaron a nombrar a este tipo de personas té por 8, pues decían, mira, ahí viene el té por 8, porque eran quienes pedían los tés por 8 centavos en las tienditas. El origen de la palabra aguacate viene del náhuatl, lengua azteca. La palabra aguacate viene de la palabra aguacul, que significa testículo. En el fondo, tampoco sorprende tanto, ¿no? El nombre se debe a la similitud del fruto cuando cuelga del árbol, que lo hace de una forma un tanto ladeada, y siempre van de dos en dos o más. Los antiguos mexicanos le pusieron este nombre al fruto, demostrando su pícaro sentido del humor. Como dato extra, moji significa salsa, y de ahí, aguacamoyi, es decir, salsa de aguacate, guacamole. ¿Qué opinas de estas curiosidades del origen de las palabras que usamos sin pensarlo? Bueno, el lenguaje humano y sus orígenes es muy curioso y complejo a la vez. Así que, en cierto sentido, hablamos muchos idiomas. ¿Qué te parece? Por favor, deja tu comentario. Pero antes de terminar nuestro video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos. Hogar en modo creativo, Rodrigo García, Riplash, Donato Salgado, Gómez Villasana Marijose, y Vivir la vida 5K. Amigo curioso, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos tu comentario, y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí. Hasta aquí el video de hoy, amigo curioso. Y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.